Buenos días, ¿cómo estamos? Soy Gustavo González Quiero seguir aquí con el retrato Bien, ahora ya tengo marcada con la barra los bloques oscuros del cabello Sigo con ese trabajo, ¿no? Lo que quiero es plantear una oscuridad fuerte para ver perfectamente dónde están las luces de la piel Entonces pego ahí en lo posible el carbón a la cartulina Esta cartulina es una Mi20 De Canson Por el lado más suave Una vez que ya he puesto el esfumino aprieto un poco más el carbón Quiero un oscuro verdaderamente intenso, profundo Entonces por eso lo voy apretando un poco para poder seguir el trabajo con la piel ¿No? Quiero seguir el trabajo con la piel pero necesito ver cuál es el grado de contraste en el conjunto, primeramente Entonces ya lo tengo, ¿no? Con el mismo trazo que puedo dar con el esfumino puedo obtener algunos medios tonos ¿No? Por ejemplo acá Este fondo todo es un poco más oscuro Aquí algunas pequeñas sombras Tengo acá como un papel abajo en donde puedo ir limpiando un poquito y seguir avanzando Bien, todo está como calculado como para que entre un lápiz claro Vamos a ver Que podría ser el pit pastel Y puedo ir probando, ¿no? Pero limpiando un poco donde no debería existir carbón Y dejar que trabaje un poco la misma cartulina Que es de un color plomo No, es un color gris cálido Solo para ir viendo por donde debería ir colocando yo algunas intensidades de luz ¿No? Por ejemplo acá Y ir viendo como queda Ahí, un poco delicado Y un poco en la frente hacia las luces El pit pastel es bastante terroso Vamos a ver hasta qué punto me puede ayudar Yo no suelo trabajar mucho con las tizas con los carbones Porque me parecen muy inestables en cuanto a la parte de la colocación ¿No? Me parece que es muy terroso Muy terroso Pero, sin embargo sí estoy convencido de que producen los mejores efectos Vamos a ver cómo nos queda a fin de cuentas Me viene a la mente los trabajos de Hans Holbein Él era un retratista pues de la época medieval Retratista de la corte de Enrique VIII Él era alemán pero el detallismo el realismo que él conseguía con sus trabajos era asombroso asombroso para cualquier época Hans Holbein el joven su papá también se dedicaba a lo mismo y se llamaba igual por eso hay uno que es el viejo pero el del que yo les hablo es del joven Bacaflor lo tiene como uno de sus principales pintores retratistas de la historia Bien, ¿qué ocurre con Holbein? Él tiene muchos bocetos previos a los retratos oficiales o sea los que entregaría en donde utiliza una técnica mixta de carbón sanguina un poco de acuarela pero con un acabado encantador por ejemplo a las pieles les daba un tono rosa rosa cálido parece producto de una tiza y un poco de sanguina ¿cómo lo haría? habría que hacer como una copia para entenderlo plenamente no me gusta teorizar ni seguir lo que dicen los libros que muchas veces están escritos por no pintores sino teóricos historiadores que seguían de lo más aparente pero no lo real bien, cada cierto tiempo hay que observar con mi espejo siempre acá con mi espejo y observar un poco cómo va el trabajo ya las luces sí se ven bien se ven bien ¿no? tengo que intensificar un poco en el brillo toda esta zona del brillo y voy bajando un poco lo que quiero es dejar un poco la cartulina como ese medio tono ese medio tono gris entonces aquí ya tendría que determinar los planos de las luces ahora, a mí nunca había convencido el uso de la tiza blanca sobre una base muy cálida conforme yo voy haciendo el acabado con la tiza se van dando cuenta que se va viendo como un poco más cruda por el color mismo ¿no? es como un color cálido acá y las luces son como frías más crudas hay que trabajar el brillo hasta colocarlo en su sitio la base tiene que estar limpia y los planos intermedios en donde se ilumina también en cuanto a los valores tonales a mí me gusta ir también cuando ya estoy haciendo las gradaciones me gusta ir de menos a más todo lo decido lo voy colocando progresivamente casi así como hicimos el dibujo que al principio era muy grosero muy abstracto y poco a poco ya perfilamos la figuración pero poco a poco ¿no? es decir solo al final ya se entiende como es el trabajo pues con las gradaciones también un poco así hay como una textura de la piel no la quiero desaprovechar y los planos y los planos del rostro tratar de conseguir el plano del rostro todo el rostro es bien iluminado como esas como esas estampas un poco planas en cuanto al volumen parece que sigue la norma ¿no? de que si un rostro es delicado la luz también tiene que ser delicada de manera que se forme como un disco plano luminoso y todo lo demás si viene siendo oscuro ¿no? un poco así entonces la luz de la frente es la que va a ganar pero yo voy haciendo ya el estos medios tonos claros que se ven en el rostro ¿no? y tiene que ver como un pasaje hacia el resto bien ahora la otra tiza la sanguina la tengo atajada está perfilada la punta y vamos a ir probando si es que podemos añadirle añadírsela un momento me parece que tengo que subir un poco el nivel acá para observar un poco más ahí solamente hay algunos puntos que si están verdaderamente colorados acá por ejemplo el lacrimal con unos toques y observamos cambia muchísimo ¿no es cierto? solo donde veamos que de verdad merece ese cambio tan radical a a un tono sanguina colocaremos ¿no? la línea acá por ejemplo se siente cálida pues ahí si vale la pena luego el labio por supuesto y el ala de la nariz ¿no? estoy como probando para ver si es que sale bien el efecto si queda natural digamos ya lo aplico en otros lados más ¿no? es parecido entonces a la técnica que llaman de las tres tizas simplemente detectamos en donde es que de verdad se ve muy muy rojizo y le ponemos unos toques y eso completa eso completaría la sombra ¿no? y por supuesto en los labios ¿no? la sombra y la sombra la sombra Gracias por ver el video. Sí me gusta cómo va a quedar. Lo que suele ocurrir es que funciona si solo es unos cuantos toques, porque si no se va a convirtiendo en una especie de pintura que se quedó a la mitad y no es lo que quiero. Ya saca suave. Y la mejilla también tiene como un tono colorado, ¿no? Observen, estudien bien, es la imagen o solo un instante. Entonces yo trataré de darle ese toque también suave. Suave. A ver. Tiene como unos medios tonos delicadísimos en rosa que puedo aprovechar con unos cuantos trazos, como dándole la ilusión de que es el rosa de la piel. Pero yo no quiero que se vea muy rosa todo, ¿no? Solamente unos toques que me ayuden a estructurar también. O sea, necesito acá un medio tono del declive de la eminencia. Unos cuantos toques, ¿no? Bien. Con el negrito, que como les contaba, es un... No creo que no les conté, ¿no? Este de acá es un carboncillo súper comprimido que usábamos en la escuela. La marca es nacional, es negrito. Bueno, al menos ese es el nombre, ¿no? Bueno, acá tengo que oscurecer para que se dé esa misma relación de valores. Bien, el lápiz negrito entonces es un lápiz legendario acá con los estudiantes de Lima. Yo desde la época de los noventa lo utilizaba para los cursos de dibujo. Y es duro. Y bueno, en los noventa pues no llegaban estos otros carbones, ¿no? Esos generales no llegaban acá, ¿no es cierto? No se conocían esos. Siendo fábricas antiguas, pero no los comercializaban en las tiendas de acá de Perú. Y el más común era el... El negrito, ¿no? Entonces el negrito es como si fuera un carbón hard. A mí me queda este cachito, por eso está ahí, ¿no? Lo uso mucho para hacer los dibujos en los lienzos, de los retratos, para hacer los dibujos siempre, ¿no? Antes del óleo, ¿no? Antes de fijarlo hago el dibujo con carboncillo. Bueno, entonces hasta ahora es muy conocido, muy utilizado el negrito. Pero lo gracioso es que todos los dibujantes de mi generación y un poco antes y después de la escuela, se hicieron la mano dibujando con el lápiz negrito. Es tan duro que a veces se te puede caer y no se rompe. Es una mina de carbón prensado bastante dura. Es interesante, entonces, algunos amigos que me contactan de esa época, me preguntan, ¿no?, por el lápiz negrito, si todavía lo siguen vendiendo, si pueden comprarlo y se compran cajas. Bien, acá entonces es un poco de sombra. Bien, yo lo que necesito entonces es avanzar con un poco los medios tonos. Los mezclo ligeramente con la sanguina, donde sea absolutamente necesario, sin quitarle protagonismo a los sitios ahí, ¿no? Que sí lo tienen mucho más fuerte. Bien, entonces acá hay como un medio tono, entonces yo voy avanzando. Vamos a ver. Ahí es un medio tono. Acá también ligeramente es un medio tono, ¿no?, de la mejilla, donde termina ahí el hueso. Y acá tiene que oscurecerse más a la altura del maxilar, ¿no? Todo este plano ya es un poco más oscuro. Bien, puede ser que con el fulmino lo termine de oscurecer. Pero vamos a ver, estas son las partes importantes. Bien, entonces el negrito es duro. Es como un hard. Incluso era tan bueno que... Cuando la fábrica la compra otra marca más grande, no le cambió el nombre, ¿no? Siguió siendo negrito, ¿no? La Iconza compra... Compra, pues, la fábrica de lápiz negrito, pero no le cambia el nombre, ¿no? Solamente le puso negrito de la Iconza. Y tiene una versión en un lápiz con grafito, que es G. Entonces, este, como no es grafito, es carbón, le llaman SG, sin grafito. Unos pelitos, ¿no? Y ahora el valor tonal del ojo, ¿no? Que podríamos hacerlo así con la sanguina. Bien. Con la puntita misma, entonces, si vamos haciendo pequeños trazos, sí es posible hacer gradaciones y juegos ahí delicados con las texturas y los valores, ¿no? Hay un asunto importante que cada vez me voy dando cuenta a manera de comentario, ¿no? y es el valor de tener una cultura visual. Yo veo que eso, eso es, de alguna manera se ha perdido. Me refiero a que nosotros, por nuestros estudios, por ejemplo, este es un dibujo de Bacaflor, ¿no? El niño de la chaqueta. Es un grafito. Este dibujo, pues, es así famoso, famoso entre los que estudiamos a Bacaflor, ¿no? Muy recordado. Entonces, siempre viene a nuestra mente. Pero aquellos, se viene a la mente al recuerdo de aquellos que lo hemos estudiado una y otra vez, ¿no? Y tener entonces cultura visual sería que tengas en tu catálogo de recuerdos muchos dibujos. Dibujos buenos, esos que tú prefieres, que te encantan. De manera que cuando estás en plena elaboración de un proyecto, encuentras un parámetro de calidad. Ahora voy con el rosa. Yo lo hago bien delicadamente porque no es mi técnica más acostumbrada y sé que hay que tener mucha delicadeza con este material, ¿no? Un poco de insistencia gratuita y se me logro el efecto. Entonces, en vez de ir así como más experimentando, voy cautelosamente colocando y observando. Porque estas tizas son como unas tierras, ¿no? Unas tierritas, entonces tienen otra textura, ¿no? En el taller nos burlamos, nos jugábamos, decíamos, vamos a... Vamos con el carboncillo haciendo chiqui chiqui. Chiqui chiqui chiqui. ¿No? Ese ruido. Es que el carboncillo es distinto, ¿no? Al polícromo, al grafito, ¿no? Que no hacen ese ruido. Bien, entonces, acá voy con estos tonos, acá es como un poco más encendido. Habría que practicar muchísimo, ¿no? Eso tal vez es lo que deberíamos hacer. Yo, en particular, dedicarme al carboncillo ya por meses, en muchos proyectos, o en proyectos largos, ¿no? De manera que llegue un poco a forzarme al dominio. No hay otra manera. Acá también, entonces, es colorado. ¿Cuánto tiempo vamos? Ya, ya vamos terminando. 25 minutos estamos de video. No quiero que se aburran más, ¿no? Entonces, lo que voy haciendo es, un intento de mezclar estas partes, la sanguina, con el pit pastel. En donde el rosa del modelo es muy, muy claro, ¿no? Por último, yo recuerdo mucho unos trabajos de Leonardo que vi en un museo. Trajeron una serie de bocetos, de sus bocetos de Leonardo, que venían de la Albertina, ¿no? El museo europeo de dibujos y grabados. Estos eran litografías, como copias. Copias litográficas de sus trabajos, pero eran exactas, exactas, de extremo a extremo eran exactas. Estaban haciendo un intento de qué tan idéntico podrían sacar una copia y tenían buenos resultados y los trajeron. Entonces, era como ver casi, casi el original. Sin la textura, pero era la visión en detalle de sus dibujos de Leonardo. Y en algunos, en algunos trabajos, él hacía como experimentaciones en cuanto a tiza pastel, que él mismo se fabricaba mucho antes de que la inventaran la tiza en el siglo XIX. Él ya trabajaba con una especie de cretas que él mismo fabricaba para sus técnicas. Y casi era como si pintara, ¿no? Tenía bocetos de algunos apóstoles y el rostro de Cristo hecho a colores. Y mezclando, mezclando, casi como pintando. Sí, pues era como casi una pintura en donde mezclaba estos estos tomos apastelados en los medios tonos y parecía piel. Parecía piel. Era como ir empastando el óleo progresivamente, los colores y el blanco. Formaba una cremosidad justo en las luces muy, pero muy encantadora, ¿no? Ahora que vengo haciendo esto me viene a la mente, ¿no? Por eso es necesario tener mucho bagaje de trabajos según nuestro gusto, claro, ¿no? Y en los momentos en que estamos haciendo una elaboración vienen a nuestro recuerdo y tratamos de conseguir también una calidad similar, ¿no? Acá hay un poco más de luz. Esto ya es medio tono y tengo que seguir oscureciendo más y más. Tengo un nitran pero tal vez me puede servir para estos medios tonos delicados acá, ¿no? Y oscurecer ahí abajo porque es bien suave. Bien, entonces ya yo voy avanzando yo voy avanzando el proyecto y ya hacemos un un acabado final, ¿no? Por ahora hay que descansar un poco la vista. ¿No? Recuerden entonces con el esfumino vamos haciendo un tratamiento de piel que vaya oscureciendo ¿se, no? Bien yo iré avanzando entonces cuídense mucho ya seguimos